Termino este bloque con este tema el gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes Peregrina envió otro paquete de iniciativas al congreso del estado de Puebla en las que destacan modificaciones a la ley orgánica de la administración pública, la iniciativa de ley de amnistía, la iniciativa de ley de personas con discapacidad del estado y reformas a la disposición de la ley de asistema del sistema de asistencia social para el estado de Puebla. En muchos de estos temas cumplir con los ordenamientos que tenemos, no hay unas leyes de amparos, hay temas de ordenamientos pendientes de hacer, el tema es ya tratar de dejar todo en cumplimiento y que haya mucha claridad. ¿Y tiene esta misma legislatura que se apruebe? Sí, aparte de sí, yo creo que hay condiciones, ya dependerá de ellos.